La regidora Daniela Torres informó que de parte de los complejos turísticos con cabañas, se pedirá apoyo de seguridad para evitar los robos como los registrados en la pasada temporada vacacional de Semana Santa. En uno de los centros turísticos se reportó, tengo entendido que ya se está viendo el tema de la demanda, se está haciendo lo que se debe hacer legalmente, nosotros desconocemos, ese centro turístico no pertenece a la red, de todos modos es un centro turístico, nosotros nos hemos estado poniendo a la orden con ellos, para ver cuál fue la situación, pero lo legal ya se está haciendo, si se reportó todo, si se demandó todo, se está haciendo normal. Y es el mismo corredor de 150 kilómetros aproximadamente, el centro turístico está como en el kilómetro 87, de hecho es en el municipio de Durango donde pasó, todavía alcanza el municipio de Durango. Y si no, no había pasado, nosotros es el primero, lo primero que pasa desde hace años, nosotros no habíamos pasado por esto en años, años. La regidora precisó que hace años no se presentaban robos de este tipo en los complejos turísticos, lo que es preocupante para ellos el que no por uno la lleven todos y crear una imagen de inseguridad en los turistas que gustan de estos espacios. Nos preocupa, sí, sí nos preocupa, porque claro que la noticia se dio en todos lados, sobre todo en redes, y la gente ha estado hablando sobre el tema de seguridad, y nosotros hemos estado pues a la orden ahí con la gente de lo que es el centro turístico, para ver nosotros pues en qué podemos ayudar, y que se vaya haciendo el procedimiento que se tenga que hacer, nosotros ya estaremos en el municipio de Durango, tu servidora aquí como regidora, pues voy a estar más al pendiente en el tema de seguridad pública, a ver qué se puede hacer, cómo reforzar un poquito más los centros turísticos, que la gente tenga o siga teniendo la confianza de venir. Te digo esto, desconocemos qué pasó realmente, pero sí no se había dado, en años, años, y Saúl lo sabe, años, que no ha pasado nada de esto. Y como fue en el municipio de Durango, igual, el municipio de Pueblo Nuevo, también el presidente Chón, se ha puesto muy a la orden con el tema de seguridad. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros como centros turísticos es reforzar, porque pertenezca o no ahorita la red, el centro donde pasó, pues a todos nos preocupa y es el mismo corredor. Entonces nosotros vamos a estar buscando estrategias más de seguridad turística. Tuvimos la baja en Pascua por el tema de las carreteras, y ahora viene esto, pues sí nos pega un poco, pero sí decirle a la gente que no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes antes, o sea, esto fue algo extraordinario, que nosotros vamos a estar viendo de qué manera podemos trabajar en protección civil, en seguridad, en lo que podamos hacer con los centros, pertenezcan o no pertenezcan a la red. Finalmente la gente no sabe quién está o quién no, es de nosotros, ¿no? Darle un poquito más de seguridad y más de confianza a la gente que viene. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.